Hola que tal, hoy me encuentro aquí en prácticamente el corazón de la colonia Nápoles me encuentro en la delegación Benito Juárez y estoy en el parque Olameda Nápoles que tiene como nombre Maestro Alfonso Esparza Otero es un pequeño parque muy bonito donde los vecinos de esta colonia vienen a pasar el tiempo a pasear a sus perros a leer, a estudiar y ya más este pequeño parque cuenta con un teatro popular, Maestro Alfonso Esparza Otero y es aprovechado por la gente para venir a pasear aparte una pequeña fuente con un reloj, perdón por el movimiento pues vamos a dar una pequeña vuelta a ver que más nos podemos encontrar este parque no lo conocía sino viendo los este... el... Google Maps buscando parques en la ciudad me encontré con este primera vez que lo visito cuenta con un área para ejercicio juegos infantiles ahorita pues no está trabajando al 100% de su capacidad pero este... hay gente aquí está bonito, vamos a dar una pequeña vuelta vamos a dar una pequeña vuelta el parque infantil este... basquetbol uno de fútbol rápido juegos infantiles y... pues ahorita con la contingencia pues... se están viniendo a... las familias vamos a dar una vuelta pero el parque infantil está cerrado si hay ardillas en este parque vamos a dar una vuelta y lo tenemos cerrado está muy chiquito el parque está muy chiquito el parque pero cualquier pulmón ayuda a la ciudad a ver si se alcanza a ver ahí la fuente con el reloj cuarto para la una personas haciendo ejercicio hay un pequeño... una pequeña área para... este... las mascotas principalmente perros en la cajita de descripción les voy a poner... a ver la localización exacta de... este... parque a ver si quieren venirse a dar una vuelta a ver si quieren venirse a dar una vuelta a ver si quieren venirse a dar una vuelta juegos para los perros de dolor aquí no, no, no. el parque los perros el parque son... ¡Suscríbete! Vamos a verlo Obvio, ¿dónde están los niños? Pues no voy a poder pasar con la cámara por esa de protección a los menores de edad A ver, ¿qué dice la placa? Si es que tienes placa Oh, sí, sí la tiene Ok, él fue Alfonso Esparzo Otero La canción mexicana le consagra este recuerdo por conducto de los compañeros de los compositores de México Agosto de mil novecientos cincuenta y seis Entonces, fue un músico, un compositor de los años cincuenta Agustín Lara Alfonso Esparza Unos niños jugando Vamos a seguir por acá Foro Alfonso Esparza Oteo Para bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos Santiago Taboda Alcalde ¿De dónde? ¿De dónde? No sé Siente el Cambio Ciudad de México Marzo de 1917 Benito Juárez 1978 Es un foro de música Ok, es un foro de música ¿Ya viste? ¿Que llevo entretenido? No va divirtiéndose Pues sí, a dónde los llevan A dónde más Está bonito Funcional Pequeño Y bien distribuido Está muy pequeño Como ayer No sé qué otros árboles hay Por aquí Pero Les ayuda A los vecinos Los vecinos Doe Cornol El El Mago El Bueno, fue un pequeño recorrido. Espero que les haya gustado. Bueno, aquí voy a dejar el video. Bye.